Hola, acá les presento la colección de DVDs de Nirvana, DVDs oficiales Esta es una edición Voxet que salió por el año 2009 De el concierto mítico, acá pueden ver el título Es una edición en cartón, que por cierto adentro llega un póster Toda esa presentación llegó en esta caja Que incluye, justamente acá donde dice, que advierte que llegue el póster Que está dentro de esto, de este DVD Edición de lujo por cierto Dentro de la caja Junto con estos DVDs que salió originalmente en VHS en el año 94 Y que luego fue editado por primera vez en DVD El típico documental concierto de Nirvana, Life Tonight's All Out Que se editó por el año 2006 Y un año más tarde sacaron esta edición por primera vez en DVD del Unplugged en Nueva York Que también es una edición muy buena De muy buena calidad en vídeo y de sonido Incluye los ensayos en calidad 5.1 en audio Entonces es una presentación de este box set Una cajita que incluía todos estos DVDs que salió en ese tiempo Una edición completa Pero luego en el año 2011 sacaron este gran concierto Muy esperado por todos Live on Paramount Es de lo mejor, de lo mejor que se ha podido sacar en este formato en HD Oficial, original Y sobre todo llegan dos clips en vivo En Canadá Oculto dentro de este disco Este vídeo Y está hecho en Estados Unidos Edición americana Por así decirlo Y acá están las canciones que incluyen y todo eso En 16 milímetros por cierto Fue grabado originalmente Y luego ya el último DVD que sacaron Fue Live on Loud En el año 2013 Por el 20 aniversario de Inútero De hecho esto también salió en el 20 aniversario de Nevermind Esta edición es maravillosa porque incluye los bonus De los ensayos de Live on Loud La edición Director Cats de Hardship Box Que incluye la versión original y la segunda versión Una ideada por Kurt y la otra ideada por Kurt Nilov Ambas versiones son muy buenas Luego los conciertos en Francia Y el último concierto en Alemania de Nirvana Y todo esto Es una calidad muy buena En total estos son los DVDs oficiales Hasta el momento que han sacado Nirvana En presentación así En solitario Eso no cuenta con la edición del box set Que es justamente en un box set El with the lights out En total estos son todos los DVDs oficiales Hasta el momento Junto con esta edición Por press primera En HD